Buenas Wanda, ya empezó el directo, no vas a aguantarme tantito, no me tardo, nomás en lo que lo comparto Un agradecimiento especial a Epifanio Gómez, muchas gracias por las 10 estrellas que mandaste bro, muchas gracias por tus estrellitas Bueno vamos a ponerle aquí esta madre un rato De hecho estaba viendo que me faltaron cosas del primer mundo, la expansión de los bloques extendibles Vamos a darle, ahora yo no oigo, no puse los audífonos, a ver si eso mejora la calidad del audio Pero, dame, dame, dame ¿Por qué me haces caras mendiga tortuga igualada? A ver como, ay a poco te trepas ahí Bueno, bueno, nuevas mecánicas Uno se tiene que adaptar, o morir Como esa tortuga que está a punto de morir y no lo sabe Creo que si lo sabía, pataleo, si viste, si pataleo Estúpido, ocupaba la tortuga ahí Ven, ven, no, tortuga, ven Regresa a mí Ahí está, te tengo O sea, las tortugas sí se respamean Pero el batito que ocupaba ayer no Ahora son pinches monedas Yo pensé que iba a ser algo importante Ángel Herrera, gracias por venir Sabes que la depre no me deja Yo también he tenido depre, Pablo, no te apures Sí se siente feo y sí te comprendo y te entiendo Y, 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 y Y, ay, Dios mío Oh, esas le ganan a las normales Me iba a atacar Ah Ok, esa definitivamente no era mi intención Ya Con el purunguito tengo Con el purunguito tengo Porque luego con las Luego con las balitas, esas burbujas Se me Se me sube el poder a la cabeza Ven, te voy a destruir Oye, Mario es más alto que las tortugas Eso es neta O Pensé que se me iba a acabar el tiempo Y, pues, no se puede Porque la tortuga está en un loop Pobre tortuga Me lleva la canción Alan Herrera, ¿qué onda, bro? Gracias por venir Gracias por compartir dos veces Jorge Martínez Que buen juego Sí, un juegazo Todos los de Mario Misión Shinobi Super secreta ¿Verdad, Alan? Oh Dejen de decir así Porque luego van a pensar No sé qué Que lo mandaron por las tortillas Hazte para allá Méndiga Tortuga igualada Yo tengo tortugas Mascota Pero mis tortugas Sí están bien criadas No como los Koopa Que son unos estúpidos Groseros Todos Hasta el Junior Ven por acá ¡Ah! Está bien Me acostumbraré Ah, sí la agarré De lujo Qué bueno Sirve que ya no No me hagas caras feas Porque yo sí te parto Tu madre Es enoja ¿Qué te enojas? Enójate con Bowser Que te esclaviza Ah, cómo soy animal Es con la Es con la Estúpido Ahí está Ahí está Julio César Gracias por venir Carlos Riesta Gracias por compartir Mario Alejandro Guardia Martínez Gracias por tu Me encanta Compro un aparato Electrónico Especial Oh Ok Más vale que estas cosas Sí sirvan para algo Porque me voy a sentir Muy estafado Si estoy como animal Juntándolas Y luego me dicen Nomás eran a ver Si podías Mario Jaja Así es Ángel Shinobi A mí no me gustan Los ninjas Digo Con todo respeto Pero a mí Los ninjas Nunca Digo Hay de ninjas A ninjas Pero no Generalmente No No topo nada La mugre A ver Porque si estoy bien Animal hoy Espérame Ah Estúpido Pues Te acabo de decir Y te vale queso Ahí está Para eso me regresé Güey Por las monedas O sea Por Dios Eso Todo fue un engaño Estúpidas tortugas Se creen mejores que yo Ah Quieto 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 Y Y Tuki 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 Ah Pero si pude Viste Fallaste en tu cometido Tortuga Inútil Oh Estos Estos que son No Estos no hacen nada No Ah Ah ya vi Esto No Me Divierte Repito No Me Divierte Ahí está Dámela Yo la quiero Ah Hijo de su madre Imagínate Imagínate Si hubiera querido Otra No hombre Hubiera estado más épico Ah Eso también lo quería Eso quería que pasara Les quería dar ventaja Que me pegaran una vez Méndigas Tortugas Igualadas Ángel Muchas gracias Para eso hago los directos Para estar jugando Y diciendo Sonceras Y divertirnos No para Decir cosas tóxicas Me da gusto Que te relajes Viendo mis directos Porque sé que tú también Eres un Animador Igual que yo Y sé el estrés Que significa eso Que no me mires feo Güey Yo tengo complejo Si me miran feo Les tengo que pegar Te estoy diciendo Ay vato Yo quería la cosa De arriba Bueno De lujo ¿Me oyes lo que dije? Dije que Lo bueno es que Como no están los ruiditos Del Mario No me van a dar los tics Lo malo es que Como no oigo Va a haber cosas que no No se viven igual Vato No A ver las dos semillas Ah Eso no estaba Si agarra las dos semillas De lujo Escala nublada Ya vale ¿Qué es eso? No me gusta Como se oye Los Yoshi Son tan mansos Como Yo creo que Un animal Que se puede tragar A todo lo que existe En su universo No podía ser agresivo Porque imagínate Pero la agarré Que es lo que yo quería Ah Que la canción Conmigo Ay vato ¿Qué te faltó? Ya la vi Me lleva la canción Ahí está Carlos Riesta Gracias por compartir otra vez Muchas gracias por compartir Banda Yo no puedo compartir No sé por qué La cuenta no está restringida Ni nada Pero no me deja Compartir Facebook Todavía estás triste Cabrón ¿Y ahora qué hago? Oh La ruta de ascenso Ya volvió A la normalidad Qué alivio Justo cuando logré ascender Hasta aquí El camino quedó bloqueado A mis espaldas Quedé atrapado El camino a la cima Quedó bloqueado También Ojalá se pudiera Volver a subir Vas a subir O vas a bajar Güey Háblate en serio Quizá debería Olvidarme De llegar a la cúspide Oigan Ustedes son muy derrotistas Qué rápido se rinden Ay güey Salta 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 Dificultad Cuatro estrellas Arre Dices algo muy importante Es muy importante Odio en los videojuegos Hace poco vimos Un anime donde una morra Con el oído Podía localizar enemigos Ángel Herrera Brothers Ustedes se han fumado Todos los animes Que hay Y que hubo Y que va a haber Y que está orejona La niña O nomás es como Superman Que puede escuchar Digo Pinche Superman Tiene todo Superman es la ley Ok Acá qué Acá no puedo entrar Bueno Desde el principio Con esta madre Es un Es de ritmo ¿Verdad? Necesito escuchar Uhhh Que no valgo Que eso Dice el vato No te caíste No No la haces Vamos a ver Si es cierto Que tú Que muy salsa Órale pues Y luego ¿Qué? ¿Aquí qué? Salta 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 Pinche nivel Todo hermoso Ah Eso No se van apagando Porque siento que voy atrasado Y yo no escucho el ritmo Acuérdense que yo no oigo nada Ah Lo hubiera Si Si Se van apagando Ah Hijo de tu madre De nada Milo Esta se la compartí a José De lujos José Ángel Silva Gracias por tu Me encanta Una morra con el oído Podría localizar enemigos Si Bueno Yo 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 de repente no A ver Venga pues Venga Venga Es que no oigo Mientras no oiga No voy a saber ahí Qué pedo Pero Le voy a poder decir A cualquier otro jugador Que yo me pase esta madre Sin escuchar el ritmo Y eso me va a convertir En el supremo Kayosama De este universo Va a ser a pura vista Mira ya me atrabanqué Ya me atrabanqué No si Bien me lo decía Mi madre Un día vas a estar En un nivel importante De tu vida Jugando Mario En un nivel importante Frente a miles de fanáticos Y por atrabancado Vas a perder Me lo dijo Wey Si me lo dijo Te lo juro Yo me acuerdo Uno de los traumas De mi infancia Ah Hijo de tu madre Tampoco tu crees Que no Wey Por atrabancado Lo logré Ah Sobre José Ángel Ahorita ya Ya en esta la paso Ya en esta la paso Vamos a ver Y así se dedica El pinche fondo Y yo todavía estoy aquí A todo esto Qué musiquita es De qué De qué De qué nivel De Mario es Alguien me sabe identificar Para darme una idea mental Más o menos De Ah Es taltonada Tan 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 ¿Algo así? Deja tú Tengo el que me estorba Wey Tengo el que brinca Es sin miedo Wey Tú nomás brincas Así valemadrísticamente Al cabo que no pasa nada Que no haya pasado ya Ah Ya pasó lo que no quería Que pasara Brinca Mario Brinca 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 gordo Vigotudo Ahora la princesa Está aquí contigo El día que la princesa Sale contigo Pierdes wey No no Estás mal Estás mal Bueno Venga 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 Joder Su pinche madre, imagínate Imagínate si me pagaran, güey Wonderful Ángel Herrera, gracias por tu me encanta José Ángel Silva, gracias por tu me encanta Kirby Tenor, gracias por tu like Ya ven, les dije que lo iba a pasar Y deja tú, tengo que regresar Porque faltó otra semilla, ¿no? Contéstame Insecto No, si las tengo las dos Te superé, dificultad tres estrellas Vamos a ver si es cierto que tú eres acá Ya pasé el de cuatro Que no pasé Siempre comenzarás el reto de insignia en forma peque Peque, dice peque igual que yo Casa resorte, salta constantemente También podrás saltar más alto de lo habitual Lo de tu madre Ok, esto Esto va a estar A ver esa destreza No, ya me la acabé Ahorita Ahorita vacía el tanque, carnal En la pasada Señor, ten piedad de mí Link, globito Saludos, bro ¿Dónde estoy? ¿Ya perdí? Ah, no Va empezando esto No Pero agárrate, güey Me indigna que supieran que ahí nos íbamos a caer Todos los atrabancados nos íbamos a caer ahí Los vatos que juegan con paciencia se iban a caer aquí Esa huevo No, si ese pinche Nintendo ya Más sabe Nintendo por viejo que por Nintendo, güey Pinche estúpido, ahora está arriba Saludos Epi Epi Gómez Saludos, bro Gracias por las estrellas Eres el seguidor del día De la semana De hecho Del mes Te diría que el año Pero no Me han mandado estrellas Andrés Pablo Epi Y Senko Pero Senko no fue en la cuenta de Senko Fue en la cuenta de Last Bien hecho Y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar ¿Quieres probar esta insignia? Si quieres la usamos No No, 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 no A ver, ¿aquí qué? Ya, ya quedó ¿Y acá? Oh A ver Oigan, pero estoy subiendo a YouTube por mundos Yo creo que primero paso ese mundo, el Rosita, ¿no? ¿Cómo me devuelvo? Mundo especial Ah, ñeñe Pero, pero Mira este lugar Nunca había visto un sitio como este ¿Dónde estamos? Pues no que tú eras el príncipe, güey Si es tu tierra y no la conoces Hay que salir, chavos Dejen, déjense Ay, se les va a caer Este mundo tiene algo especial Uno sé qué Que lo hace especial Ya dijiste Vuelve a decir especial Te reto que vuelvas No parece que hay No parece Que por aquí haya ninguna semilla reina Pero seguro que vale la pena explorar Ah, no, no, no Si no Si no va a haber Acá reinas y semillas Y semilla reina y A chinga que fue su, güey ¿Y ese pinche sonido qué? ¿Fui yo? ¿Qué? Ah, Epi Gracias otra vez Por las estrellas Mandaste más Muchas gracias, bro ¿Qué pinche susto me diste, güey? Dije a la madre ¿Qué? Los marcianos Gracias por las estrellas Epi Gómez Vamos a hacer un despapalle Cállate 15 estrellas Comemos toda la semana A ver ¿Qué es esto, güey? Vamos a darle aquí Ya veo caer dos veces A Milo Y apenas empieza el directo Link Lobito Ya me caí como 16 Más sabe Nintendo Por viejo Que por Nintendo Milo Silva Kirby Tenor Gracias por venir Saludos La puerta se abrirá Al derrotar a todos los enemigos Si se hace deprisa La recompensa será aún mayor Además Es posible afrontar El desafío en grupo Vengase, güey A mí no da Yo para esto De los madrazos Soy buenísimo Vamos a ver ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué voy a hacer, güey? No entiendo Ah, ya me voy Ok, ok El sonido de alerta De cuando te donan Esto sí les puedo Sí, perfecto ¿A poco tú crees Que nomás porque estás grandote No te puedo partir Toda tu reverenda No, pues Si te atino Milo Ese sonido de alerta Cuando te donan estrellas Gracias, Carlos Ya me di cuenta No importa que, bro Sino siempre levantarse No lo digo yo Lo dice Spider-Man B. Parker Sí Yo el tío Gracias por tú Me encanta Mi respeto es para el Spider-Man Ahora me fumé Con el fe de lobo El ¿Cómo se llama? El Spider-Man 2 El del Play 5 En En YouTube Y está muy padre Sí me divirtió ¡Epi! Otras 15 estrellas Muchas gracias Vamos a confiar En la gordura Ah, che guagua Ah, si no le doy En la cabeza No le pasa nada Eh, ahorita batallé más ¿Por qué? 20 segundos No, hombre Que deshonrame Tarde un chingo ¿Qué Mario se hace, bro? Primera vez que lo veo ¡Es nuevo! ¡Es el Mario Wonder! O sea Sí, literal Es el nuevo Mario Me estoy tardando un chingo Sí, el Spider-Man 2 Sí está muy bueno ¡Ah, Hammer Bros! Esto no Esto no es bueno Ah, como quiera Ya no son lo que eran antes Ya te los esperas Aparte de que ya hay Ítems que les hacen frente Antes nada Antes era Échale A ver si es cierto Que tú Que eres Mario Ahorita ya no Ya Les das un balazo Y listo Oh Pero dámela, güey Ah Sí, Hedy Es el nuevo Salió apenas Hace Cinco días Me tardé un chingo En comprarlo Dije Lo voy a comprar de a uno De repente me dijo Mi carnal Eh, güey Ya salió el Mario Nah Sí, güey Hace como tres días Ándale Aquí también Métete Les vamos a partir su madre a todos Sí, está genial Spider-Man 2 Sí, está muy bueno Bueno, pues esta noche Epi me donó Treinta Estrellas Cuarenta y cinco Estrellas Bato, es que quiero que le hagas Para arriba ¿Cómo le hago para que le hagas Para arriba? Ah, ok No le leí Epi mandó otras diez estrellas Gracias, gracias Gracias, Epi A ver, güey Estoy bien norteado ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Cómo jala eso, güey? Ok, vamos a... ¿Cómo? Pero Es que no supe Cómo activar esta madre Acelera y salta Acelera y salta Acelera y salta Ah, ok, ok, ok Ok, esa madre Ay, hijo de toatur ¿Por qué siento que Con otro ítem Ya lo hubiera agarrado? Ahí está Oh, oh, oh Ah, no me dolió Ese sí me dolió Sí, está genial Sí Epi, gracias por las Estrellas Ay, güey Te pases de lanza Conmigo Porque yo sí te Yo sí te dejo Al sol, mendiga Planta asquerosa No, güey ¿Por qué rebota? Maldita sea Si agarraste esta ¿Verdad? No, chihuahua El vato Que se acaba De pasar un nivel En el que tenía Que escuchar Sin escuchar Ahora no puede Con un pinche nivel Que nomás es brinca, güey Todo lo que va a hacer Es correr y brincar Por amor de Dios ¿Por qué? Te estoy diciendo ¿Por qué, güey? ¿Así le hice ahorita? ¿Toy seguro? ¿De veras? ¿De veras? Pinche planta Quiero unas balas, güey Me urgen Unas pinches balas, güey Ahí está Pinche batito, güey O sea, ni lo fácil Lo puedes hacer O sea, lo que nunca Te pegó Ahorita sí te pegó Y lo que siempre Te mataba Ahora no te hizo nada No, 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 no Sí Lo importante Es llevar la contra, güey Eso de que el checkpoint Te da, honguito Es del Mario Es del Mario Maker, ¿no? Conseguí las malditas monedas Santo Dios Epi ¿Cuándo en Minecraft? No, pues ya me pagaste, güey Ni modo que tía Que no quiero El Minecraft Ay, güey ¿Mañana qué es? El jueves Mañana jugamos Minecraft Mañana jugamos Minecraft, Epi Digo, pues ya me pagó Ni modo que le diga No, no, no quiero Lo que necesitas es habilidad Julio, cállate Tú eres pobre A ver Acá un tip La medalla de Celebi En Pokémon Unite Es muy rara Y en esta temporada Ganando 7500 puntos De batalla Te la dan Ángel Medalla del Mario No del Pokémon Unite Antonio Resendiz Gracias por tu like Daniel Ortiz Gracias por tu Me encanta Antonio Gracias por compartir Eh, güey Ahora sí está bien movido El pinche directo ¿Cuántos? 7 Ah, qué bueno Ayer había dos güeyes Viéndome Bien hecho Y ahora además Nos regalan la insignia Que acabas de usar Eso ya no lo voy a leer Porque siempre dice lo mismo ¿Quieres probar esta insignia? Si quieres la usamos No No, 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 no No, güey No quiero Estoy diciendo bien, güey Me vuelves a preguntar Y vamos a tener problemas Ándale Maruja Sedano Crispín Gracias por tu like Dificultados estrellas Ahorita pasé 1 o 4 estrellas A la ¿Qué? ¿Cuántas veces perdí? ¿A la cuarta? Técnicamente no pierdes Nomás te bajas Nomás te bajas abajo No, hombre, güey Yo pensé que te bajabas Para arriba Vato Quítate de ahí Quítate Ándale Ah Pareciera que le dije Que se pusiera Ocupo Velocidad Y no fuerza Porque aquí Me van a decir que Y a huevo Ah Pensé que iba a haber Algo más Pero sí Nomás vi el túnelcito Así un poquito Hacia abajo Y dije Ahí va a haber algo Aquí también Para algo lo ponen Para esta madre Ya Se mató ¿Vieron? Se hizo la automorición Para eso Para eso Ocupaba la tortuga Para apaventarla Ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si hago Si fuera el elefante Con el elefante Le pego ¡Güey! Me lo voy a tomar Personal Pastel, güey ¿Sabes qué? De forma yo A eso De pastel, güey A ver, otra vez Háganle otra vez A ver, háganle otra vez Malditas tortugas No me mires feo, güey Pues me estoy riendo de ti Ah, bueno Tal vez por eso Me está mirando feo Epi mandó Otras diez estrellas Gracias, Epi ¡Oh! ¡Oh! ¡Reviven! ¡Revivió! Me iba a morderla ¿Vieron? ¡Jijijiji! ¿Qué, güey? ¡Jijiji! ¡Tu madre! A ver, ¿qué iba a hacer yo? No, ya no importa Ve, corre Sé libre por el bosque ¡No! ¡No lo quiero! Ah, no, güey Ah, pues agarro el que tengo yo, güey Epi, gracias por las estrellas ¿Por qué no más mandas de 10 en 10, bro? ¿A poco no más te deja mandar de a 10? Traigo un tes madre con la configuración Me decepcionaría de mí mismo Si nada más te deja mandar de a 10 en 10 Pero también lo más probable Es que nada más te deje mandar de 10 en 10 O sea, ¿para qué me hago? Sinceramente nunca pensé que me mandarían estrellas La neta Así a lo macho Nunca pensé que me mandarían estrellas ¡Jamás! Las quería agarrar, güey ¡Estúpido pastel! Pastel, pastel ¿No fue a faltar algo por ahí? ¿Qué te importa lo que yo haga, güey? Tú no te metas Estoy salvando tu mugroso reino ¡Ajá! Confiesas tu crimen Ya, ya vi lo que tengo que hacer Pero ocupo velocidad ¡Ay, güey! ¡Es una bendita moneda! ¡Ah! ¡Estúpido! Ya, ya te lo puedes quedar ¡Ándale! ¡Ajá! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡A la madre, no! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Tengo tiempo! ¡Todo ahí aparte! Oye, güey, pues que trinen Estas pinches plantitas ¡No! ¡Para allá! ¡Eso! ¡Ah! ¡Cómo me bajo! ¡Ahí está! ¿De a cuánto querés? ¡50 estrellas enviadas! ¡Epi, muchas gracias! ¡Muchas gracias, bro! Y dices que no es el espacio ¡Epi ya te mandó toda la vía láctea! ¡Ángel! ¡Maruja, Sedano, Crispín! ¡Gracias por tus aplausos! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, Epi! ¡Eh, güey! ¿Cómo me voy? ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Ya me quiero ir? No encuentro a mi mamá, güey A ver ¡Bien hecho! Pinches plantitas, güey Pinches plantitas Se me andan pasando de lanza Me, 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 me Me fustigan ¡Ay, güey! ¿Qué me faltó? ¡Oh! ¡El elefante la romperá! Pues no las rompe Pero sí las arrumbo ¡Oh! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Por dos! ¡Ah! ¡Triple combo! Bueno, ya, andré Bueno, ya Ya agarré aquella madre, ¿va? No ¿Dónde estoy, güey? No, ya valió que eso Me devolvieron todo Ya, ya vi Sí, me devolvieron mucho Ah, pero ¿Cómo fastidian Malditos tomates? Ya Esta madre Ya la había agarrado Bueno, más moneditas Para ir a comprar En la tienda del Del vatito ese random Encajas a la perfección Encajas a la perfección Pues en el mundo de Mario A lo mejor, güey Aquí en el mundo real Sí estoy medio Como que Como que medio Lurias Ah, que espaya Y luego para acá, Terco Lucario Isla de Hierro Hola, bro Gracias por venir Que te bajes Me estresa que salga el maldito Príncipe Florian Con el de Tienes este Power up ¡Ay, Dios! Tú Tú me vas a servir Esta ya ¡Ay! Me faltó una que ¿Creen que sean importantes? Yo digo que Yo digo que sí Bueno Eh, todo el Ay, güey Es que Todo este directo Es gracias a Epifanio Gómez Que está manda y manda estrellas Muchas gracias, bro Y mañana toca Minecraft Porque Epi quiere Vamos a jugar Minecraft otra vez Vamos a buscar Al burro Ay, güey Siempre sales tú Pinche vato, güey Vete aquí Nadie te quiere Pinche que me Feo Epi Gómez El delfín El delfín El delfín El delfín No me gustan los delfines Pero Se ve Chido con lentes Odio Cuando la La cámara Es la que rige Mi velocidad No puedo evitar Ser una persona De ir rápido ¿Esto es qué? Ah, explotan Son cuentes ¡Dámela! Ahí está Y ahí viene El de las paletas O sea Mario no le hace nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? O sea Sí se pueden mover Güey A ver Espérame Porque sí está pasando El vato de las paletas Ahora no más pasó Como que el vecino No le quiso comprar No le quiso comprar Ahí Dámelo Lo necesito ¡Pin! ¡Ándale! ¡Escúpele, güey! ¿Qué estás esperando? ¡Ándale! ¡Oh! 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 Aquí Dispárame aquí Porfa Gracias ¡Qué obediente eres! Méndigo lagartijo Méndigo lagartijo Mugroso ¡Ah! ¡Me asustaste otra vez! ¡Epi! ¡Ay! ¡Dios mío! Ven, disparale aquí Güey Aquí Aquí, 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 aquí Gracias Ándale Te me cuidas ¡Epi! ¡Gracias por las 10 estrellas! No, no tengo preparado Ninguna notificación Para las estrellas Acá de que brinque Un escorboni O un conejito O algo Una Porque están en la página Y dos Porque nunca Te lo digo neta Me mandaron estrellas Sí me han mandado estrellas Antes Pero nunca pensé así De que Porque siento Que le debí de haber ganado Mario es fuerte ¡Toma! De lujo Yo no la estoy moviendo Ah Yo ocupo esa madre Pensé que la ocupaba Me lleva la tostada Ah Ya vi Arriba hay un botón Ok Ok Pensé que tenía que aventarle Las bombas en el hocico Dámelo por favor Lo necesito No me gusta ir a tu ritmo Lo siento Pero no me gusta ir al ritmo Del Del NPC Ahora Casi caigo Pero no Hay que estar en igualdad De condición Ok Eso fue medio cruel Aunque es un robot Todos los robots Merecen ser destruidos Desmantelados Y eliminados De la faz De la A chingar a Tails Ah no Era una flor Ya Ya te voy a decir Ándale Crossover Como que Los Subjefes Ya no son tan Buenos como antes ¿No? Se me iba a salir El corazón Por la boca Creo que tendré miedo A las alturas El resto de mi vida Ah Eso me recuerda Una cosa Existe una insignia Capaz de hacerte Sobrevivir a las caídas Sé que la venden Por aquí Y recuerda Que cuando haya Que equipar una insignia Basta oprimir R Y lo hablamos Ahora le doy Lo que menos Quieres hablar contigo Méndiga Oruga Mugrosa Ay wey Yo pensé que Ya habíamos llegado Ándale Venga Mi corazón De robot Llora Milo Venimos en son De paz No No digas eso Ángel No digas eso Porque te baneo Soy robo racista ¿Eh? Me recordó a Sonic XD Ese nivel No Si I'm sorry Pero Ah Se le van cayendo Wey Ah Ah Pensé que me ibas a atacar Ah ¿Por qué? Wey Vato ¿Qué te pasa? Ah Y no agarré Esa cosa Ya Ya la agarré Ni sé para qué sirven Probablemente no son necesarias Pero No más Para que vean Que puedo Es un huevo de joy Bueno ¿Y para qué sirve? Wey Ja Chinga Bueno Andale Córrele Córrele Porque se te desespera el público Te van a decir que estás bien animal Y sí Pero Aparte Ahora ¿Qué vas a hacer? Ok 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 Pégale a tiempo Pégale a tiempo Una vida Esta madre Avientame Pero No Ustedes no Porque Sus hermanas Han de estar igual de feas que ustedes No Ahí está La última La última La última Ah ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Ya Ah Robots no Robots no Jamás No me gustan Ni los dibujos Hechos por IA Inteligencia artificial O Listo Destacado Listo Vamos a ver otro Dificulta Tres estrellas Ah Ya empezaron con cosas Ya nos vamos a poner así Mario ¿Poco tú crees que Porque Ay Dios No No está su mami Ay Tiene Capacidad Limitada Y Pones un marranito De estos Siempre Siempre que Llego a un túnel Le pico Para abajo Por inercia Nosotros nunca fuimos De comprar Que la revista De Nintendo Que la Que así Cosas así Nada O sea Ahí le picas Y ahí vas Viendo Ver que Por dónde O por cuándo Qué pedo Ah Estúpida Tortuga Así me mordió Eso fue raro No Si yo 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 Imagínate Y antes De que Digan Ojalá Si hubiera Sido Para la Escuela Lo era Y no Me sirvió De mucho Que digamos Oh ¿Ves? ¿Ves de lo que hablo? Me recordó A Sonic D Dámelo Eso Ya Ya me siento Más protegido Esta hay que volverla a agarrar Porque como me morí Me la va a derrere Ah no Si lo traigo Ah Entonces paso directo Nomás Quería ver Si podía Eso era todo Ándale 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 Con nomás No brinques Güey Y ese va a ser El Estúpida Tortuga Ándale Ahora si vibra El control Y te avisa Que Que se va a enderezar La tortuga Antes era Nomás Atínale A ver A ver ¿Qué queremos? Oh Mi nariz No me salió Quería la La de burbujas La estrella Me hubiera sido Más útil Al parecer No Si la de burbujas Para llegar Hasta allá Ah Dámela Yo la quiero Yo la quiero Listo Bendigo Bendiga cosa inútil Debería de esperar Al 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 Para que Digo Si viene O ya no va a venir Vamos a ver Si mira Ahí viene Uno Dos Cero La neta Ahora si Ni siquiera lo intenté Muere 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 Tú también Muere Tú también Muere Tú también Sí Tú también Ahí está Uy Ah Me mordió Pero que Ah Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Adiós Ah No pude Adiós Listo Ahorita que dije Que odiaba A los robots Se salieron Todos los bots Nah No es cierto Ok Eso fue increíble Te encargaste De esa aeronave Como si nada Si pudiste Llegar hasta aquí No me cabe duda De que podrás Enfrentarte al tipo Que está dando Tantos problemas El tantos Yo se lo agregué Porque leo Por intuición La cima De la montaña Está justo ahí Estaré animándote Todo este tiempo Y en cuanto Cese el peligro Podremos celebrar Juntos En la cumbre Chenga ¿Por qué? Si tú no hiciste nada No wey No Lo voy a quitar A él Para ponerme yo Nah No es cierto No no Nunca ¿Qué? ¿Qué decía De Luigi? ¿Qué? ¿Quién? ¡A la madre! ¡A la madre! Ni siquiera Ni siquiera Supe Qué pasó Pero Lo pasé Este me va A vender Una Semilla De esas ¿Va? Vale Es mía ¿Cuántas vidas tengo? Eh, con eso la hago Eso no sé qué sea Rebote de seguridad ¿Y estas madres qué son? Son como que Como que Es que esas son las que Tengo que estar comprando ¿No? Sí, wey No manches Yo pensaba que eran De una sola vez Left Right ¡Ah! ¡Oh! Mira nada más Qué buena Bueno, ándele ya Vámonos Dificultad Cuatro estrellas Es nomás Para intimidar Nomás para que te asustes Y llegas ¡Ay! No lo paso Sí, sí lo pasas Hombre Ay, qué miedo Ay, qué miedo Vato Volteé Un segundo ¡Ah! La Mauser Se aventaron Al ácido ¿Verdad? No, estos vatos No, estos vatos No se andan Con cosas ¡Oh! ¡A la Mauser! No, si todavía Están rotos Los vatitos Nomás que uno Ya se acostumbró A que son unos Desgraciados Los Hammer Bros Todos Son unos infelices Me están mandando Whatsapp Hijo de tu madre Más vale Más vale que sea Importante Ok, ya recupere Lo que perdí No 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 explores ahí ¡Ah! Ay, pobre chiquita Se quedó ahí ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Es mía! ¡Dámela! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Ya vi Ya vi Ya vi ¡Ah, cosa! No Espérate Ahorita que venga ¡Ay! ¡Mía! Me están mandando Y mandando Whatsapp Ok 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 Eh Oh ¿Cómo la agarro? Ya, ya vi ¡Ay, no! ¡Ay, me maté! ¡Rayos! ¡Ah! Bueno, ahí va otra vez Eso fue demasiado confuso Para mí Pues sí Pero el pedo es que Ocupo que ese güey se muera ¿Va? No No ocupo que se muera ¡Va! ¡Segundo round! No tengo tiempo ¿Va? ¡Ay! ¿A ese qué le voy a hacer, güey? ¡Ah, ya vi! ¡Ya, ya vi! ¡Ya, ya vi! ¡Ya, ya vi! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡Ah! No sé por qué Pero siento ¡Peligro! ¡Ah! Esta ya la agarré, ¿no? Ah, de lujo Muy bien, muy bien Ese fue el que me eliminó Ahorita ¡Ay, Dios! ¡Dámela! Ahí está Bueno, ya tengo las tres monedas Ya tengo la semilla Y la otra semilla Me la van a dar ahorita Que le pegue al batito Que va a estar acá Con eso tengo Ahí está ¡Ah! ¿Por qué tan calladitos en el chat? ¿Ya se fueron todos o qué? Ah, ya vi Sí Pasa nada ¡Ah! ¡Pero qué sorpresa! ¿Por qué sorpresa? Si te partí la Tanto escalar y todo Para venir a jugar conmigo ¿Eh? Bueno Si tantas ganas tienen No me voy a hacer del rogar Voy a hacer cosas tan Mega Caóticas Con el poder maravilla Que les harán sentir más miedo Que nunca Ok Pues las burbujas Al niño este No le hace nada Congelar el piso Congelar el piso No es O sea Sí Está A mí personalmente Sí me estorba Pero tampoco es como De que ¡Ay no! Congeló el piso ¡Ay wey! ¡Ay wey! Esto sí está raro No, no es cierto No está tan ¡Ah! Me mordió ¡Maldito! Ya Ten Hacer berrinches A otro lado Mocoso Malcriado ¡Ah! ¿Con eso rojo qué? ¿Me persigues? ¡Oh! Con lo rojo ¡No le pasa nada! ¡Ah! Como los de Super Mario World Ya vi ¡Ay vato! Eso no está cool Listo Lucario Isla de Hierro Gracias por venir Qué bueno que volviste Daniel Hernández Gracias por Tú me encanta Rima Bruchet Gracias por Tú me encanta Gracias por venir Banda Hace unos segundos Hace un minuto Si hay gente Entonces wey Pinche Facebook Me marca que no hay nadie ¿Dónde está? Sonando el otro Que Ah chungo Lo escuché atrás de mí Está para allá Todos los castillos Van a ser iguales Con la semilla reina De la cordillera Noob Noob En su poder Nuestros amigos Suspiran Con alivio Pero la búsqueda De Mario Y compañía Se torna más Y más difícil ¿Qué nuevos obstáculos Les esperan? ¿Lograrán superarlos Con la ayuda De las insignias Que encuentren? Sí hombre Tú no te apures Ahorita aquí Vamos a hacer Todo lo que Lo que se pueda Ya vengo Ya volví Ah ya vi Quien me habla Tarán Y ahí quedó Otro mundo La recompensa Por tal hazaña Son 100 Ah chévere No sé que hice Pero que bueno Bueno Usemos una flor Hélice Para volver Al archipiélago Pétalo El viento Aquí es más fuerte Es muy fuerte Así que Hay que sujetarnos Bien No le tengo que picar A nada Porque si le tengo Que picar algo Ya valimos queso Nos vamos a caer Nos vamos a morir Bien Bien No le tengo Gracias.